¡Hola! Estoy en la oficina, no en el casero, en la imprenta porque era un asco, de verdad, había demasiada pega y ahora estoy acá en la oficina, que me vine un rato rápido, no he terminado, o sea, no he terminado de almorzar, no he ido a almorzar dudo que alcance porque ya son casi las 3 y yo quería tomar bus tipo 4, 4 y media hoy día viajo, así que lo acabo de seguir, onda, anoche y acá está, no, esto no se me puede quedar, me la dije tampoco me llevo las cosas de ustedes, las de Modato para Santiago y pretendo hacer los pedidos, o sea, los envíos mañana porque creo que hay un turbo cerca de la casa de la Ale y como mañana en la tarde tengo libre, entonces voy a hacer los paquetes allá, llevo todo, la información, el tablet, o sea, el iPad y todo como para poder hacer los paquetes allá, llevo cartón, papel, burbuja, los productos listos, tengo todo listo pero lo que sí me falta es almorzar, porque sin almuerzo, ¿cómo voy a viajar? y me pica demasiado un ojo, me compré unas gotitas, o sea, mi papá me compró unas gotitas que son para, estoy esperando a una niña, que la niña me dice que viene en camino y le pregunto dónde y no me responde entonces no sé dónde viene, la estoy esperando para poder ir a almorzar, a ver si alcanzo y decirle a mi primo que me lleve al terminal y si no puede, puede que me emigro, entonces tiene que ser como muy rápido y eso, estaba pasando unos clips que me faltaban del computador pero ya lo apago porque no lo necesito más y necesito moverme rápido para poder terminar todo y poder irme, porque si no, no me voy a poder ir todavía no sé, no me puedo ir más de las 5 de acá de Conce porque por la hora, o sea, no puedo llegar tan tarde allá así que, eso, y ahora acaba de salir el sol él de mañana estaba lluviendo y ahora acaba de salir el sol y yo con chaqueta lluvia muy mal, Conce, muy mal me hace sufrir, no sé qué hacer no sé si espera a la niña o irme a almorzar porque no llega, le voy a llamar ya, nuevo resumen fui a almorzar con mi carne a la olla con puré para irme con la guatita llena y ya fui a hablar con mi primo que estaba al frente en Megapolera entonces me va a llevar al terminal así que es súper bien y qué más les puedo contar no lo sé, creo que voy a arreglar aquí antes de irme para no dejar desordenado tengo unas cosas acá pendientes que ordenar y ya mi primo estaba terminando entonces ya me va a ir a dejar pero son como las 3 y media creo y yo quiero tomar un bus como a las 4, 4 y media o algo así así que eso más que nada ahora quiero pasar a comprarme una bebida para poder viajar tranquila sin sed sin hambre con sueño porque quiero dormir y eso estoy cargando mi celu para irme con carga con batería va en 98% así que estoy súper bien también en eso y qué más les puedo contar no sé, creo que se me corrió todo es que me he reflejado tanto el ojo hoy día que yo creo que se me corrió todo el maquillaje pero sí eso yo creo que le hago otra actualización no sé si en el bus puede hablar o algo así pero pero sí, lo vamos a intentar así que eso hasta el momento y nos vemos allá yo creo que igual les voy a hacer unos clips de cuando esté viajando y obviamente cuando llegue allá les cuento porque va a estar la Ale la Ale me va a ir a buscar el terminal así que ahí se las muestro Primo, ¿qué estás comiendo? Subaipía Subaipía yo llego para el viaje ¿En qué aeropuerto estamos? aquí está mi bus me voy a ir en en suite en suite con Subaipía ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Ay, la bestia! Ya eché el bolsito pero como sale a las 4 y media y son como a las 4 y 20 ¿y acaso? ¿Te hiciste un juguito yuppie o no? me llevo un jugo yuppie Subaipa Sola, la gente de Chile va a entender Voy viajando en su lago en una suite si voy solita acá llevo mis cosas y mi chaqueta para bajarme porque llego muy tarde mi cartera una bebida y acá tiene pantalla así que eso voy viendo videos porque tengo internet tanque el viaje con internet con el iPad así que voy super bien les quería mostrar que pasó el señor y me trajo un jugo un galletón de chocolate me trajo maní y un alfajor de frambuesa pero como ya me comí las patas entonces esto lo voy a dejar para Santiago por si me dan ganas de comer cosas así como antojito y para andar trayendo en la cartel pero dan muchas cosas así como ya me trajo y 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 Es que ya... No, pensé que venía en el bus, pero no me acuerdo Capu! Capu! ¡Llegaste con Capu! ¡Hola bebés! ¿Qué es? ¿Es un tomado de llover? Sí Está normal, pero mañana y a fin de semana dicen que no va a llover, ¿sí? Mejor ¿Qué paja? ¿Y a qué quieres? No sé... ¿Tení algo para tomar? ¡Sí! Ya ¡Ay, me tengo que acostumbrar a la dieta de Ale! ¡Pan perfecto con queso crema y jamón! ¡Obvio, obvio! ¡Y cachantón más! ¡Estoy cuidándote la línea! ¡Ay, qué línea! ¡La curvilínea! ¡La curvilínea! ¡Todo bonito! Así que voy a comer eso, después voy a ir a cortar Porque ya soy la hora Tengo uno de campo para mañana Ambitious 11 y 12 ¿Dónde? ¡12! ¡Ah! ¡11 y 12! Si son las 11 y 12 Y yo voy a comer esto No me voy a acostar Yo tengo que ir a hacer mi cama Y... Porque mañana hay que levantarse a las 7 O sea que al final es lo mismo que yo fuera a trabajar la imprenta Tengo depresión ¿Por qué? Y... ¿Cómo lo vimos? Sí, güey, lo mismo Ah, sí, porque la cuestión era a las 9 y media y entra a las 9 ¿Cómo lo vimos? Así que eso Después le termino el vlog porque ahora voy a comer Estoy tan cansada Me quiero sacar los lentes de contacto porque ya... Me pica el ojo Llevo mucho baño El capu Mientras corre Y le pega con la colita Y el capu Miren el guato instalado arriba de mi bolso Me estoy haciendo maquillaje con la Ale Ya terminamos las 2 Nos vamos a acostar porque mañana Puse una alarma a las 6 y media O sea, siento que puedo morir A esa hora Oye, yo siempre digo Me da risa porque siempre digo Siento que puedo morir todos los días Y la Ale Ahí está, desmaquillándose El reino Se va a acostar ahora ¿Tu celo? Pues estábamos recién con tu celo Ahí está ¿Tú tenías limitado? ¿Quién? El guato posible Guato todavía estoy ahí Y eso Así que ahora No sé ¿Qué te dijo la Javi? Mira O sea, hay que Sin los lentes de contacto No veo cuando estoy enfocando ¿Qué dijo? Dijo Le ponís pipí de guato Un poquito de cloro y estamos ¿Mandemos un saludo a la Javi? Es que estábamos viendo cosas Femeninas Pero O sea, es que la verdad Que yo me quería depilar el rostro Pero no tenía como depilarme Porque llegué tarde Ninguna farmacia abierta No hay ningún supermercado abierto No, yo tengo nada Y mañana abren a las nueve Y nosotros tenemos el evento a las nueve Por lo tanto ¿No te había hecho la depilación? Sí, pero dura igual poco O sea, igual te vuelven a salir ¿Y vos estás haciendo? Sí Funciona caleta Sí O sea, yo estuve como dos años Sin depilarme el rostro Sí Pero ahora sí No hay que hacerlo Sí Sí Pero no importa O sea, mañana me voy a maquillar bien Para no me espetan ¿Sí? Sí Sí Así que eso, me voy a apagar aquí Ah, yo voy a pasar a hacer pipis Y después nos vamos a dormir Les voy a mostrar la pieza de maquillaje del Ale Donde está mi cama Aquí armamos camita Y está la Renata, está el guato, está el capo Están todos los invitados Así que voy a terminar el vlog acá Porque me voy a ir a acostar Ya estoy casi lista Así que Nos vemos mañana en el siguiente vlog Y mañana tenemos un evento Así que vamos a ir para allá Y allá les cuento de qué marca se trata y todo Porque creo que no se puede decir No sé hasta qué punto No se puede decir Porque ellos dijeron en el correo que no se podía Entonces Eh, mañana Nunca en la vida no van a poder contar Ah, qué sé qué no van a hacer No, no, no No van a tener cosas malas Mamá Qué onda mi pelo Parecía como una vieja Así que No, Renata no No Así que me voy a acostar ahora Y nos vemos mañana Así que Yo creo que mañana Todas van a subir como fotos a Instagram y todo eso Yo creo Van a agachar todo al tiro Y eso Ay, mi pelo cada vez que viajo se pone asqueroso Así que Y ahora sí voy a ir a dormir Me saqué los lentes Y siento que no veo nada O sea, no veo si te enfocas Ahí sí A esta altura recién puedo ver si estoy enfocada Pero así No veo nada Así que Nos vemos mañana ¡Chau! ¡Chau! Chau! Chau! Chau!